Contenta porque Dios es grande y poderoso que toca los corazones de las personas para que nos den este maíz para cosechar. Excelente, porque todos los años beneficiamos bastante con este paquete. Está bien lo que está haciendo el señor presidente Bukele. Ya le deseo muchas felicidades y siga con nosotros. Gracias a Dios que da esta gran ayuda y permitir siguiendo Dios nomás a El Salvador. Gracias.